Mi sueño se queda En un castillo de ensueño Donde han desaparecido Casi todos mis sueños Recuerdo aquella casa hermosa Que nos cobijó a los dos Dos niños jugaban felices al sol Y en ese sueño bailamos Tú y yo Todo se ha secado en aquel jardín Donde plantaste rosas La hierba creció Un letrero en la puerta Que decía así Enventa esta casa Y su hermoso jardín Dejamos la llave en aquel buzón Como cada día hicimos tú y yo Ya no llegan cartas Ya no hay razón Se acabó la historia La casa se vendió Ya no llegan cartas Ya no hay razón Se acabó la historia La casa se vendió Aquel sete que plantamos Aquellas rosas que cuidaste El crecer de la palmera Las macetas en la escalera Mis sueños se quedan En un castillo del sueño Donde han desaparecido Casi todos mis sueños Recuerdo aquella casa hermosa Que nos cobijó a los dos Dos niños jugaban felices al sol Y en ese sueño Bailamos tú y yo Todo se ha secado en aquel jardín Donde plantaste rosas La hierba creció Un letrero en la puerta Que decía así Enventa esta casa Y su hermoso jardín Dejamos la llave en aquel buzón Como cada día hicimos tú y yo Ya no llegan cartas Ya no hay razón Se acabó la historia La casa se vendió Aquel sete que plantamos Aquellas rosas que cuidaste El crecer de la palmera Las macetas en la escalera 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 Gracias por ver el video.